Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular el volumen molar, así que ¡vamos a ello! Vamos a empezar con este ejercicio. Nos dice, calcula el volumen que ocupan en condiciones normales las siguientes sustancias. Si nos pone CN es la abreviatura de condiciones normales, ¿vale? Para que vayáis conociendo la nomenclatura. Y nos dice que tenemos que calcular el volumen, en este caso, de 6 moles de oxígeno. Vamos a hacer varias sustancias, la primera es esta. Así que, 6 moles de oxígeno, tengo que calcular el volumen que ocupan esos 6 moles. Es decir, tengo que pasar de moles a la unidad del volumen. La unidad de volumen, puede ser litro, decímetro cúbico, la que elijáis. Si queréis vamos a pasarlo a decímetros cúbicos porque aquí no nos dice una concreta. Si ya nos dice una concreta, pues ya tendríamos que hacer cambio de unidades. Pero lo más fácil es utilizar o el litro o el decímetro cúbico si no nos dicen nada, ¿vale? Así que aquí lo que tengo que hacer es pasar de moles, de mol, tengo que pasar a la unidad de volumen que vamos a utilizar, en este caso decímetro cúbico, pero que ya os digo que podéis poner también litro. Vale, y para ello vamos a utilizar la relación que acabamos de aprender, que un mol en condiciones normales son 22,4 decímetros cúbicos. Esto es lo que tengo que saber, ¿vale? Igual que me sé, pues que 0 grados Celsius o 273 Kelvin o me sé otras relaciones, esta es una nueva relación que os tenéis que aprender para trabajar con volumen molar. Pues bien, vamos a calcularlo entonces. Ya sabéis que para calcular estos cambios de unidades, lo que solemos utilizar son los factores de conversión. Si necesitáis repasarlos, os conviene clicar en la caja, ahí explico detalladamente cómo hacerlo, ¿vale? Pues bien, para utilizar los factores de conversión tengo que poner la unidad que me dan, que en este caso son 6 moles de oxígeno. Tengo 6 moles de O2 y ahora tengo que escribir por y una relación, ¿vale? Y tengo que escribir, si tengo moles y quiero que se me vayan los moles, quiero cambiar de moles a decímetros cúbicos. Y si tengo el mol aquí, pues tengo que escribirlo aquí abajo. Quiero cambiar de mol a decímetro cúbico, ¿vale? De O2, de O2. Ya he escrito mi relación y ahora voy a poner los datos. ¿Qué relación conozco entre mol y decímetro cúbico esta? Que un mol son 22,4 decímetros cúbicos, ¿vale? Y ya lo tengo. Vamos a ver si efectivamente consigo pasar de moles a decímetros cúbicos. Es decir, si consigo que solo me queden decímetros cúbicos. Para ello tengo que tachar lo que hay arriba y abajo igual. Si aquí tengo moles y aquí abajo tengo moles, se me van. Así que efectivamente me van a quedar decímetros cúbicos de O2, de oxígeno. Y para calcularlo, ahora tengo que multiplicar los números. 6 por 22,4 entre 1. Así que simplemente con multiplicar 6 por 22,4 que nos va a salir esto, pues ya lo tengo. ¿Vale? Así que 6 moles de oxígeno ocupan 134,4 decímetros cúbicos. ¿Vale? O sea que ya hemos pasado de mol a decímetros cúbicos. Hemos hallado cuánto ocupa esos moles, en este caso en decímetros cúbicos. ¿Vale? El volumen. Así que vamos a seguir trabajando en otras sustancias, a ver cómo sería el proceso. Ahora debo calcular el volumen de 34 gramos de etileno. Que esta es su formulación. ¿Vale? Pues bien, si tengo gramos y tengo que hallar el volumen, que ya estamos diciendo que lo vamos a hallar en decímetros cúbicos, para pasar de gramos a decímetros cúbicos, no lo puedo hacer directamente. Siempre tengo que hacer un paso intermedio en este caso. Tengo que pasar de gramo a mol, porque yo la relación que me sé es mol decímetro cúbico. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna manera de pasar de gramo a mol? Sí. Y ahora veremos cuál es. De gramo a mol. Y una vez que tengo los moles, ya puedo calcular los decímetros cúbicos. ¿Vale? Así que de gramo a mol. Vamos a ver qué hay que hacer. Y de mol a decímetro cúbico. De gramo a mol. Tengo que utilizar, siempre que relaciono gramos con moles, utilizo la masa molar. ¿Vale? Y de mol a decímetro cúbico, la relación que acabamos de aprender. Que un mol son 22,4 decímetros cúbicos. ¿Vale? Pues bien. Como voy a necesitar la masa molar, vamos a calcularla antes de hacer los factores de conversión. Porque así ya tengo el trabajo hecho. La masa molar de C2H4. ¿Vale? Si necesitáis repasar cómo calcular las masas molares, clicad en la caja y ahí tendréis el vídeo en el que lo explico detalladamente. Pues bien. Recordamos, para calcular la masa molar, me voy a la tabla periódica. Y veo cuánto pesa el carbono. ¿Vale? Y lo multiplico por 2 porque hay 2 carbonos. El carbono son 12. Y como hay 2, 2 por 12. Más el hidrógeno, 1. ¿Vale? Y como hay 4, 4 por 1 cada hidrógeno. La masa en total será 2 por 12, que es 24. Y 24 más 4 por 1, 24 más 4, 28 gramos mol. ¿Vale? Pesa la masa del etileno. ¿Vale? Así que la masa molar del etileno será esta. Y como veis, ya me lo indica que un mol son 28 gramos. Entonces ya puedo pasar de gramo a mol, porque ya tengo la relación. ¿Vale? Así que vamos a aplicar los factores de conversión para ya empezar a convertir. De gramos a decímetros cúbicos finalmente. Pues bien. Tengo que poner el dato que me dan. 34 gramos de etileno. Por, y escribo la relación. Como el primer paso es pasar de gramo a mol, voy a escribir aquí la relación de gramo a mol. El gramo lo tengo que poner abajo, porque aquí el gramo está arriba. Pues los gramos aquí abajo. Y los moles aquí arriba. ¿Y qué relación acabo de calcular? Que un mol, un mol, no hace falta hacer plural aquí. Un mol, ¿cuál es su masa? 28 gramos. ¿Vale? ¿Vos veis? Pero gracias a haberlo calculado. Y ahora, ¿qué me ha pasado aquí? Que como tenía gramos arriba y gramos abajo, se me van los gramos. ¿Y qué unidad me queda? El mol. Pero aquí, ¿a mí qué me pedía el ejercicio? El ejercicio me pide volumen. Tengo que hacer a un paso más, que es lo que acabamos de poner aquí. He pasado a mol ya. Pero yo tengo que seguir y ahora pasar a decímetro cúbico. Y para pasar a decímetro cúbico, entonces tengo que añadir otra relación más. Multiplico y escribo la relación. ¿Qué relación? Si yo tengo aquí mol y quiero pasar de mol a decímetro cúbico, como está arriba, tengo que poner el mol abajo. Y arriba los decímetros cúbicos. ¿Vale? ¿Y qué relación me sé? Me debo saber. ¿Vale? Como me hice condiciones normales. Y en condiciones normales, debo saber que un mol son 22,4 decímetros cúbicos. ¿Vale? Y como veis, este mol que está arriba se me va con el que está abajo. Y ya al final he dejado mi unidad en decímetros cúbicos. Pues ya estoy calculando volumen. ¿Vale? Y ahora para calcular el dato numérico, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar todo lo de arriba y dividirlo entre la multiplicación de todo lo de abajo. 34 por 1 por 22,4 entre 28 por 1. Así que en realidad con multiplicar 34 por 22,4 y dividirlo entre 28, el dato que me va a salir de hacer esa operación va a ser 27,2 decímetros cúbicos. ¿Vale? Ese sería el volumen que ocuparían 34 gramos de esta sustancia. Ahora nos piden calcular el volumen de 6 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno. Es decir, tengo que pasar de moléculas a decímetros cúbicos. ¿Cómo lo hago? No puedo hacerlo directamente, ¿vale? Porque de nuevo no tengo el dato de mol. Tengo moléculas. Así que tengo que pasar primero de moléculas a moles, que eso sí se puede hacer. Ahora ya veremos cómo se hace. Y luego ya una vez que tengo el mol ya puedo pasar a decímetros cúbicos. ¿Vale? De molécula a mol. Lo que utilizo para hacer esta conversión es el número de abogadro y de mol a decímetro cúbico lo que acabamos de aprender de que un mol en condiciones normales son 22,4 decímetros cúbicos. El número de abogadro simplemente es una relación que me tengo que saber. Así que vamos a empezar ya escribiendo el dato que nos dan. ¿Vale? Y vamos a multiplicar por la primera relación. Número de abogadro es una relación que me debo saber. Que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Vale? Así que como tengo las moléculas aquí las tengo que escribir abajo. Y el mol arriba. Y debo saber eso el número de abogadro que me indica que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Esto es un dato que me debo saber. Ahora, como he pasado de molécula a mol. ¿Por qué? Porque la molécula de aquí arriba se me va con la de aquí abajo y me quedan moles. El siguiente paso ya es de mol a decímetro cúbico. Como el mol está arriba lo escribo abajo de mol paso a decímetro cúbico. Y aquí escribo la relación que acabo de aprender. Que un mol en condiciones normales ocupa 22,4 decímetros cúbicos. ¿Vale? Efectivamente este mol de aquí se me va con este de aquí. Y me queda finalmente decímetros cúbicos que es una de las unidades del volumen. Para calcular el dato numérico multiplico 6 por 10 a la 24 por 22,4 y lo divido entre este dato de aquí. Si lo hacéis os va a salir el dato de 223,14 decímetros cúbicos. ¿Vale? Y esto será lo que ocupará 6 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno. ¿Vale? Como veis siempre que me de una sustancia y tenga que calcular el volumen en condiciones normales. Tengo que ver si el dato está en mol. Si el dato está en mol lo hago directamente. ¿Vale? Aplicando la relación aprendida. Si no pues tengo que ver qué cambio tengo que hacer. Como antes de gramo a mol y luego ya de mol a decímetro cúbico. O si tengo que cambiar de moléculas a decímetro cúbico. Primero de moléculas a mol y luego ya a decímetro cúbico. El paso intermedio como habéis visto es siempre conseguir moles. Porque una vez que tengo moles ya puedo escribir la relación de que un mol son 22,4 decímetros cúbicos. Vamos a hacer ahora un ejercicio en el cual hay que hacer los pasos a la inversa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como veis nos dice calcula los gramos. O sea ahora lo que nos piden son los gramos de CO2 que hay en 300 decímetros cúbicos medidos en condiciones normales. ¿Vale? Que me pide gramos. ¿Vale? Así que ¿qué tendría que hacer? Si a mí me dan decímetros cúbicos y decímetros cúbicos tengo que pasar a gramos. Tampoco lo puedo hacer directamente. ¿Vale? Siempre tiene que estar el paso intermedio de mol. De decímetro cúbico tendré que pasar a mol. Y una vez que tengo los moles ya puedo pasar a gramos. ¿Vale? Así que este paso primero y luego este. De decímetro cúbico a mol aplico la relación que acabamos de aprender de que un mol son 22,4 decímetros cúbicos porque me está diciendo que está en condiciones normales. Importante ese dato. Y ahora y luego de mol a gramos siempre debéis saber que cuando relaciono mol con gramos debo utilizar el dato de la masa molar. ¿Vale? Como hemos hecho en el ejercicio de antes. Así que vamos a calcular primero la masa molar porque la vamos a necesitar. La masa molar de CO2. ¿Cuál es la masa del carbono? La masa del carbono la buscamos en la tabla periódica y es 12. Más la del oxígeno que hay 2. ¿Vale? 2 por la del oxígeno que es 16 y calculo. 2 por 16 serían 22, 32 perdón, 32 más 12 nos vamos a 44. ¿Vale? Entonces la masa molar del CO2 son 44 gramos mol. Por fin ya que tengo este dato que es el único que voy a necesitar ya puedo realizar mis factores de conversión. ¿Vale? El dato que me dan. 300 decímetros cúbicos de CO2. De decímetro cúbico quiero pasar a mol. Decímetro cúbico lo tengo arriba pues lo pongo abajo y luego el mol lo pongo arriba. De la sustancia que me dan. ¿Qué relación me sé? Que un mol son 22,4 decímetros cúbicos. ¿Vale? Entonces ahora decímetro cúbico que está arriba se me va con el que está abajo. Ya he pasado a moles. Pero ahora tengo que hacer un paso más. De mol a gramos. Para ello utilizo lo que acabo de calcular. ¿Vale? La masa molar. Porque aquí me da la relación entre mol y gramos. Me dice que un mol son 44 gramos. Como el mol está arriba lo pongo abajo para que se me vaya. Y el gramo arriba. Un mol son 44 gramos. Este es el dato de la masa molar. Mol con mol se me va. Y efectivamente me quedan gramos. La unidad que me pedían. Calcular los gramos de CO2. Para calcular el valor numérico multiplico 300 por 44. Y lo divido entre 22,4. Nos va a salir 589,3 gramos. La unidad es esta. Gramos de CO2. Así que efectivamente he calculado los gramos de CO2 que hay en 300 decímetros cúbicos de esta sustancia. Medidos en condiciones normales. ¿Vale? Como veis si el paso es hacerlo a la inversa. Que me den el volumen y tenga que calcular la masa o la molécula o lo que sea. Es hacer los mismos pasos que hemos ido haciendo en el ejercicio anterior. Pero al revés. ¿Vale? Sabiendo muy bien cuando tengo que aplicar masa molar. Sabiendo muy bien cuando tengo que aplicar el número de ahogados. O si relaciono moléculas con moles. Etcétera. ¿Vale? Así que veis que es sencillito. Teniendo en cuenta cuatro cosillas. Y sabiendo aplicarlas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.